Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal. ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final. Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio, con el único fin de pasar un momento de entretenimiento. Con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie. Hola que tal amigos, bienvenidos y aún una vez más a su canal. ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión me estuvieron pidiendo que actualizara este análisis que fue uno de los primeros que hice aquí en mi canal de este youtuber que se llama Vegeta777, ¿quién no lo va a conocer? Pero bueno, me pidieron que lo actualizara, se los traigo nuevamente para todos y cada uno de ustedes. Si tú me estás viendo en cualquier otro país o todavía no lo conoces a este youtuber, te invito a que vayas a su canal, que veas su contenido. Recuerden que la única o más bien la razón de ser de este canal es que conozcan a nuevos creadores de contenido, no solamente de México, sino de otros países y también que se motiven a crear su propio canal. Recuerden que todo va a suceder paso a paso y bueno, también si ya tienes tu canal, te invito a que no lo abandones, que estos videos te sirvan para motivarte, para que no abandones tu canal. Vamos a iniciar con el análisis. Recuerden mis queridos amigos que se divide principalmente en cuatro secciones. La primera de ellas es conocer qué tan activo se encuentra el canal. La segunda, cómo comenzó. La tercera, cuáles son sus videos más populares. Y finalmente hacer un cálculo para conocer un estimado de cuánto está ganando al día de hoy este youtuber. Aquí primeramente podemos apreciar que él al día de hoy tiene 32.6 millones de suscriptores. Si no lo conoces, te invito a que te suscribas a este canal. Yo ya estoy suscrito y bueno, vamos a iniciar aquí con el análisis. Aquí podemos apreciar que su video más reciente lo acaba de subir hace seis horas y ya casi llega a las 200.000 visualizaciones. Su segundo video más reciente lo subió el día de ayer. Se llama Lobo Nocturno. Su tercer video se llama Accidente de Barco con más de 133.000 visualizaciones. Y lo subió también el día de ayer. Su cuarto video más reciente se llama Piratas con más de medio millón. Y su quinto video más reciente se llama Risas y Gritos con más de 178.000 visualizaciones. Y lo subió hace tres días, lo cual quiere decir que es un youtuber que está bastante activo. Ahora vamos a conocer cómo comenzó este creador de contenido. Aquí podemos apreciar que él comenzó hace nueve años. Su primer video tiene 3.1 millón de visualizaciones. Se llama su primer video presentación. Su segundo video se llama Like Rapidito con más de 259.000 y lo subió también hace nueve años. Estos sus primeros cinco videos lo subió también hace cinco años. Su tercer video se llama Nada está perdido con más de 100.000 visualizaciones. Su cuarto video se llama La diosa de Chueca con más de 128.000. Y su quinto video más este su quinto video más bien su quinto video que subió a su canal se llama Zona Demo con más de 98.000 visualizaciones. Y así es como hemos visto cómo comenzó este youtuber que se llama Vegeta. Ahora vamos a conocer cuáles son sus videos más populares. Su video más popular se llama Planeta Vegeta con más de 71 millones de reproducciones y lo subió hace seis años. Su segundo video se llama Jeta B Online con más de 49 millones carrera entre amigos enemigos. Y su tercer video más popular se llama Especial con más de 38 millones de reproducciones. Su cuarto video también con el mismo nombre con 31 millones hace ocho años. Y su quinto video más popular se llama Escapa de la Bestia con más de 28 millones de reproducciones y lo subió hace siete años. Así es como hemos terminado de analizar este interesante canal de Vegeta77. Ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de Social Blade con relación a este youtuber. Antes que nada les quiero recordar mis queridos amigos que la información que les muestro en todos y cada uno de mis videos la información es pública. La pueden consultar ustedes directamente en el portal de Social Blade. Y aquí podemos apreciar que él al día de hoy tiene 6,688 videos en su canal. Tiene 32 millones de reproducciones de suscriptores. Perdón, 32.6 millones. Ya supera los 14 billones de reproducciones. El país donde se creó el canal es en España. Y aprovecho aquí mis queridos amigos para mandarles un cordial saludo desde la Ciudad de México y a todo España. También aquí podemos apreciar que el tipo de canal es juego. Se creó el 2 de marzo del 2008. Se encuentra en el segundo lugar en España. Aquí podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores. Lamentablemente en los últimos 30 días no se puede apreciar nuevos suscriptores. Y aquí también lamentablemente han bajado considerablemente el número de visualizaciones en los últimos meses. Aquí podemos apreciar cómo ha venido de más a menos el número de visualizaciones. Y en el periodo más reciente ha bajado el 8% versus el periodo anterior. Sin embargo, al día de hoy supera los 76.5 millones de reproducciones. Vamos a hacer el cálculo mis queridos amigos para conocer cuánto está ganando este youtuber. Sin antes los quiero invitar a que se suscriban a mi canal. Cuánto gana mi youtuber favorito que me apoyen a llegar a los 100 mil suscriptores. Que vean mi demás contenido. Al día de hoy tengo más de 750 videos disponibles para todos y cada uno de ustedes. Te quiero invitar al mismo tiempo a que me dejes algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro youtuber que quieras que analicemos. No importa que no solamente sea de México. Puede ser de cualquier otro país de habla hispana. Al mismo tiempo te quiero invitar a que me apoyes en mi página de Facebook. Para ir a mi página de Facebook aquí en mi canal de YouTube en la parte derecha en la parte superior. Puedes ubicar el icono de YouTube de Facebook. Perdón le vas a dar clic y posteriormente te va a mandar a mi página de Facebook. Que se llama cuánto gana mi youtuber favorito. Te quiero invitar a que me apoyes también de la misma manera. Que te suscribas más bien que me sigas en mi página de Facebook. Que me apoyes a llegar a los 10 mil seguidores. Al mismo tiempo te invito a que veas mi demás contenido. Al día de hoy tengo más de 700 videos en Facebook disponibles especialmente para ti. También de la misma manera te invito si no está el análisis de tu youtuber favorito. Te invito a que me lo hagas saber para que lo analicemos aquí en este canal. Vamos a continuar haciendo el cálculo para conocer un estimado de cuánto estaría ganando este youtuber al día de hoy. Según mis cálculos. Aunque recuerden mis queridos amigos que es mera especulación. Aquí ya ingresé el número total de millones de visualizaciones. Lo vamos a dividir entre mil porque recuerden que YouTube le paga a todo creador de contenido. Por cada mil visualizaciones y nos da un total de 76 mil 573. Lo vamos a dividir entre dos porque recuerden que yo estoy considerando que solamente la mitad de los videos estén monetizados. Es decir aquí Vegeta tiene 6 mil 688 videos. Al dividirlo entre dos solamente estoy considerando que se van a o que se están monetizando la mitad. Y nos da un total de 38 mil 286. Ahora lo vamos a multiplicar por el CPM. Y les recuerdo mis queridos amigos que el CPM va a depender mucho en donde se haya creado el canal. En donde estén viendo los videos. El tipo de contenido y qué tan atractivo sea el canal para los anunciantes. Aquí en esta ocasión el CPM puede estar muy alto toda vez que se encuentra en el segundo lugar en España. Entonces seguramente su CPM ronda entre los 5 y 6 dólares por cada mil visualizaciones. En esta ocasión lo vamos a multiplicar por 5 y nos da un total de 191 mil 432 dólares. Lo que según mis cálculos estaría ganando este youtuber. Aunque recuerden mis queridos amigos que es mera especulación. Aquí podemos apreciar en este dato que aquí nos dice el mismo portal de Social Blade. Que lo mínimo que puede ganar Vegeta con el CPM más bajo al mes en dólares sería 19 mil dólares como mínimo. Y con el CPM más alto más de 306 mil dólares. Y como pueden apreciar con un CPM de 5 nos da un total de 191 mil dólares. Aunque les recuerdo nuevamente mis queridos amigos que es mera especulación. Vamos a convertirlo primeramente a pesos mexicanos. Porque les recuerdo mis queridos amigos que este canal está creado en México. Y es por ello que hablamos en pesos mexicanos. Y 191 mil 432 dólares estadounidenses. En pesos mexicanos serían alrededor de 3.8 millones de pesos. Lo que estaría ganando al mes este youtuber. Por tener más de 76.5 millones de visualizaciones en los últimos 30 días. Aquí también hay que recalcar que ha venido ganando menos mes con mes. Toda vez que han bajado el número de visualizaciones. Y bueno también lo vamos a convertir en euros para todas aquellas personas que nos están viendo en Europa. Y aquí podemos apreciar que en euros serían aproximadamente 162 mil 151 euros al mes. Lo que estaría ganando aproximadamente este youtuber por subir sus videos a youtube. Y bueno nada más esto es considerando lo que sube a youtube. Espero que te haya gustado este análisis. Si te gustó no se te olvide darle like. Activar la campanita de las notificaciones. Suscribirte a mi canal. Seguirme en mi página de facebook. Y también no menos importante que te suscribas a este interesante canal. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.